Paseo de Almería El más bonito Con su monolito al fondo y al mar Con su monolito al fondo 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 y ahora vamos a grabar dos rosas y un capull a que a que lo tenemos dos rosas y un clave aquí mi amigo Juan de Barcelona y Rosita que nos han visitado han tenido ese honor después de unos años pensándoselo al final han venido y estamos de paseo por esta rambla tan maravillosa mira, mira al fondo eso es el mar si, si, ahora que preciosa ha visto Carmen en el fondo del mar es muy bonita ha visto ya que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!